Ay, 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 señores, arrancamos, arrancamos este mismo golpe, este mismo golpe, arrancando, un saludo a las 80 que nos permitió este espacio para nosotros, hoy se quitó, ya, ese viejo hay que mandarlo a descansar, normal, me dijo, no voy hoy, después de dormir, que vamos a estar aquí, hoy, los que vienen después, nos vamos a quedar hasta las 10, me dijo el maestro Amaury, ah, no, porque le vaya bien, llevamos un coro, normal, que tú tienes, si tú te llevas del manito a las 12, yo no lo sé, un 3 de la mañana, un 3 de la mañana, mi amor, mira, oye, si tú quieres amanecer sin date cuenta, tú nada más tienes que juntarnos a Feli de Oliva y a mí, si el manito hubiese metido urbano desde temprano, hubiese tenido más éxito todavía, el urbano no duerme, no, si yo tengo un amigo que tiene un estudio y dice que Mozart lo llama a las 4 de la mañana, en qué tal, si Mozart le da a él, en qué tal, a las 4 de la mañana, y después de una fiesta, pero viene, ya tú sabes de dónde que viene, de una fiesta, de lejos, pero es que es ahora que ellos generan, normal, mi hermano y acotadito y ya, pero Sergio dice que Sergio es, no, espérate, no, porque lo de Sergio, pero Sergio no es, no es de que esta corriente nueva, Sergio ha sido así desde que nació, pero a mí me dicen, en la pandemia Sergio no dormía, pero oye, está acostumbrado a amanecer todo el día, no, una locura, pero lo de Sergio es, la casa de Sergio está en el medio de Villa, tú vas cruzando Villa, y hay un portón, que está abierto, a todas horas, está abierto el portón, ahí sí yo he ido, yo fui una semana santa a su casa, y tú el que quiere entra, está abierta todo el tiempo, y cuando tú entras, hay dos mujeres cocinando, hay dos gente en un balcón, un caquita con una guitarra, el otro está haciendo un sancocho, pero de madrugada, siempre están cocinando, a las tres y cuatro de la mañana, yo fui para semana santa, y estaban haciendo una bichuela con dulce, y no me dejó ir, le dije, tú tienes que esperarla, yo fui en la tarde, por eso me salvé, como a las siete de la noche me lo fui, una vez yo estaba, tú tienes que esperarla, tú tienes que esperarla, yo estaba en un balcito, una vez como hasta, y eran como las tres y pico de la mañana, y ya estábamos heavy, el Gordo y Kenny, y yo, y estábamos ya para irnos, y llegó un coronel amigo de nosotros, y dijo, voy a llamar a un amigo de ustedes, señor, y Sergio habló, como que él estaba más despierto con nosotros, y me dijo, ¿dónde tú estás? y le dije, estamos aquí en un balcito en la Bolivia, espéreme ahí, y digo, no, espéreme ahí, no, son las tres, si tú sales de Villa Alta Gracia, es un cuatro y media que tú vas a llegar, no, no, espéreme ahí, yo llego, o vengan para acá, y digo, no, no, y le cierra, le cierra, le cierra, le cierra, le cierra, le cierra ese loco, cuando coro tarde de la noche, Sergio no tiene dormidera, acabadera, ni nada, eso hasta el otro día, ay señores, aquí vamos a estar nosotros, hasta, hasta mañana, hasta mañana, haciendo coro, arrancamos primero, darle las buenas tardes a nuestros amigos, compañeros de siempre, aquí está, Ramsel, dice Jesús, las more, besos las more, que los que quieren que nos hagan, ey, el paquete, préndale a la guagua, matán, aplauso para la loca, tú quieres que quédese el paquete, préndelo tú, las more mental, señores, ahí está, dime doble jota, que es lo que es, todo bien, todo frío, mi hermano, tranquilo, por fin, coincidimos, por fin, mi hermano, pero ven acá, se va la ma, mi hermano, cambia el día, que te pongan palo mía tumba esa Ricardo atención Ricardo me habló de uno viernes pero los viernes todo el mundo se zapatea cuando viene a ver vengo yo solo los viernes tú me haces mi coro después tienes tú que hacerme el coro después de aquí también porque a mí no me pueden sacar un viernes de mi casa para acotarme temprano Dobla J dime a ver tranquilo, tranquilo, viendo que Juan Soto mi paite, llévate de mi el mejor del mundo mándame dos mil dólares yo todavía no le creo mucho a la gente porque tiran muchas bolas yo voy a esperar la rueda de prensa cuando él lo diga oficialmente bueno Scott Bola ahora mismo es el más juzgado supuestamente eso es así seguro, seguro hay muchas posibilidades, fue un cambio hasta Jason Dominguez yo creo que se va para allá, para San Diego para ver a Juan Soto para Nueva York llenamos llenamos su y nos vamos todito así para que vaya uno que no sabe nada de eso que soy yo y yo lo voy a explicar anotame también anotame exacto si, lo que le vaya explicando viejo llongo creo que lo que estoy es ruling hoy en mi alcohol y yo en navidad yo cualquier día que tú me llames yo arranco a poner tu medilla Ese es Rafael Bobadilla Bien Primera vez también Yo soy los martes papá Cambio el día Vengan todos los miércoles Vengan todos los miércoles Suéltelo Ricardo Déjenle el martes a Víctor Gómez Que vengan a hablar de historia Y cosas Trae los vistas también los miércoles Los miércoles he visto El que no va a acabar es Hochi Dime Mala que estén Esta vez que conseguimos Hace ya mucho yo no voy a hablar En el tono metido como la gente Camisa, cuadro, pantalón negro Andaba con los blancos Está haciendo la diligencia En picota Sí, muchachos Bueno, señores Me dicen la cari ahora Picando Señor Albert ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está usted? No, pero con la zurda Está como bonito Hoy navideño Me puse lo primero que encontré hoy En Dinámica en la calle Señor grande Lo de Albert Mena Oye, ¿cómo que está Albert? No lo delante No, yo lo voy a decir Lo voy a tirar para adelante Oye, como que Ven, Diana Ven, Diana Diana, ven Oye, ¿cómo que está? Tíralo para adelante Oye, ¿cómo que está Albert Mena? A mí me dieron Que Albert está picando Tan fuerte en Navidad Que él está cobrando Hasta los testimonios Que Albert está Y que lo llaman Para dar un testimonio El pastor amigo Del Durven El pastor Durven Que el pastor Durven Lo llama Para que él dé un testimonio Y él le dice Que son uno y medio Y doscientos Y llora Sí, sí Uno y medio sin lágrimas Y doscientos Con lágrimas Y doscientos Llorando Dando gritos Y dos y medio Si va a Nathalie Estoy como Buloba Setecientos Sin el Ferrari Y ochocientos Y cincuenta Con el Ferrari Afuera parqueado No, mentira Ah, ellos cobran así, ¿eh? Sí Si andan con el carro Sí Si llegando con el Ferrari Yo le puedo dar quinientos Y que llegue en Uber Dímelo, Dianilla ¿Qué es lo que? Esa sí es buena Bien feliz de verte aquí Mi hermano Pero tú eres mío Dianito 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 No, no ¿Para dónde tú vas? No, ya vienes ¿Para dónde? ¿Quién se viene a buscar? ¿Qué se pasa? Sí, no Venga, venga Venga, venga ¿Quién se viene a buscar? Ey, cuidado Ey, ey, ey Hay que dar el seguimiento De la fin No, tranquila 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 Ay, señores Ya ustedes saben Aquí están los locos revolteados Y no hay quien lo controle Así que arrancamos ya Con este mismo Y oye, ¿cómo voy? Como a mí lo que me gusta Es jugar con la gente Vamos a ver Y la conciencia Maestro Maestro, mi hermano ¿Qué es lo que es? Salúdeme usted también ¿Qué es lo que hay? Maestro, todo bien Primera vez, gracias a Dios Que tengo la oportunidad De compartir contigo el programa Ay, sí La dinámica Maestro, usted tiene unos cuentos míos Que si usted se pone malo Y me dice que está en las últimas Y que está hablando Yo voy a lo desconecto Dios mío Arranca a hablar Estoy preso A Diana le voy a decir un solo Nada más No, no, no Ahora no No, ahora no Maestro Eso no se puede hacer Ah, yo sé cuál es el que usted Le va a contar Es el que usted más risa Le da Te lo voy a decir fuera del aire Oye, ¿cómo que voy? Atiende, ¿cómo que voy? Porque eso es lo que a mí me gusta Como oírlo a ustedes De que están muy sed Ah, a propósito Antes de seguir Fui donde Manolo ¿Manolo? No, no En el restaurante Manolo En la independencia ¿Te acuerdas? Que yo los otros días me quedé Que el voucher salía a nombre del hotel Y desde que entré Señores, este programa Es una locura Desde que entré Todos los camareros Dije Ya estamos resolviendo Ya estamos resolviendo Ya estamos resolviendo Entonces me dijeron Oye, ¿qué? Oye, lo que estamos haciendo La Legal, legal Lo que estamos haciendo El voucher sigue saliendo a nombre del hotel Pero estamos grapándole la factura Ah, ok Entonces ya Tu mujer te ve el voucher Que dice Hotel Razor Pero la factura dice Manolo Entonces ya Ya el pleito no va Porque ya la mujer sabe Que era ahí que tú estabas cenando Mira, te tienen como un salvador de vida Los tigueres me dicen en la calle El manín ha llegado al mismo golpe Porque tú Que qué sé yo Cuánto Digo, usted no puede estar llevándose del manín Oh Digo, que le voy Digo, que de lo que están No se estén llevando de eso Y arrepiéntanse rápido Usted la pasó bien Y papá Dios le dio una oportunidad Pero hay gente que no tiene esa suerte Pero es que es lo que esperan Profesor Pero eso es como que yo le dé un discurso A una gente que prende un cigarrillo Después que yo dure 40 años fumando Tú fumaste muchos años No, llévese al paso Cada cual tiene su El tiempo de Dios Me dice Me dice con una de las demás Pero como debe de ser Profesor, usted tiene que dejarlo que disfrute Que lleguen a su Y usted cree que la mujer suya hubiese ido más fácil Si usted tuviera el sobrío Usted ya está cansado y usted vivió Pero usted con el sobrío Acabó de llegar a ese novio Si se topó con Natalí Y acabó de llegar a ese novio Usted cree que usted estuviera tranquilo Y que predica Me recibió Satana hoy aquí Y no hizo hora Sí Es verdad Se levantó con un ramo Se desmontó con un ramo de agua bendita Y por qué no Por qué no No, 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 no Tráiganla para acá Siempre Tráiganla para acá Siempre para ver De que Satana en el lobby Satana Productions estaba en el lobby Escucha Escucha Oye cómo es que voy Oye cómo es que voy Yo quiero hacer una pregunta Porque oí una vez Que el ser humano Generalmente al final de su vida Se arrepiente más De cosas que no hizo Que de las que hizo Es correcto Ay, guau Me puse la Te mataste tú misma Ella confiesa que a mi vida Claro De que tú te arrepientes De algo que hiciste O de algo que dejaste de hacer Ay Dí de que dejé de hacer Las dos cosas Diana, pero por qué así Rapa, pa, pa, rapa, 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 rapa Diana, no, pues sigue tú ¿Eh? ¿Sigue tú? No, ya No, pero dime No, tienes que explicar algo De que tú te arrepientes Hay gente que se arrepiente De algo que hicieron y hay gente que se arrepienten de algo que no hicieron. Ya ni te lo digo, que estaba arrepentido. Maestro, pones en arrepentido. No, me arrepentí de un par de cositas que dejé pendiente que no hice. Que dejaste pasar. Dos rolling, que dejaste pasar. En vez de tirar primero. Sí, me dolió. Pero ¿y por qué nos busca ahora? No, me va a tocar jugar con otro play. Claro. Dije que jugar con otro play. Una llamadita. Dije, tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Estamos a tiempo. No, ya lo pasamos, pasamos. Estamos a tiempo. Bueno, pero ya usted sabe, que no puede soltar esa mala gestón. ¿De qué tú te arrepientes? ¿De algo que hiciste o qué dejaste de hacer? Profesor, yo no viví en una casa que me dijeron, métete ahí. ¿Cómo así métete ahí? Un tío mío se fue. Tío, me no traigo ni nada. No. Vive ahí. Tu tío te dijo, vívelo. Tú puedes vivir ahí. Ajá. Y yo, tú estás loco. Yo viví con mi mamá. Y el tío se fue. Ahí está un primo mío, que es la casa de él. ¿Te lo hubiera dejado a ti? Me hubiera dejado yo en casa. Oye, te hubiera tu casa, mala gestón. Me arrepentí de no meterme ahí. Como la película en inglés y de todo. ¿Cómo? Con su título. Su título. Aló, buenas tardes. Se fue esa, se fue esa. Aló, buenas tardes. Buenas. Dime, mi hermano, ¿de qué tú te arrepientes? ¿De algo que hiciste o que no hiciste? A mí me ofrecieron un contrato de trabajo de España en el 2007. Y lo hice a hacer. Te metiste en miedo. Terminé conchando. No te voy a dejar de gracia al otro. Date en el pecho y escúmpetelo. No, no, perdóname, perdóname. Date en el pecho y escúmpetelo. Está bien, pero oye lo que él dijo. Fue un contrato para España, mi hermano, y él dijo que no. ¿Y por qué tú dices que no es un contrato para España? ¿Cuál es el miedo? Y ahorita son gente de 20, porque una cosa es que me llaman a mí 50 y pico de años y que un contrato para España. Y tiene que venir solo. Yo con cinco, que no puedo durar tres días sin ver mis hijos. Terminé conchando. Imagínate tú que me llaman y que cinco años en España, pero con 20 y pico. Por arriba del quinto. Por arriba del quinto. Anda, tío. Por arriba del quinto. Aló, buenas tardes. Digo por arriba del quinto. Ya, hermanín, ¿qué dice el equipo? Eh, hermano, ¿qué es lo que? Marcos. Dímelo, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, ¿de qué tú te arrepientes? ¿De algo que hiciste o qué dejaste de hacer? En el 2000 me regalaron un solar. Digo que me regalaron porque era un agente del gobierno. Sí. Yo no lo cogí y que no fuera a hacer cosas que la policía me lo fuera a tumbar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora. Uh, hay un buen edificio que me dijo uno, tú eres el compañero. Una torre. Hicieron un edificio. Doble J, ¿de qué usted se arrepiente? Yo no sé, tengo que pensar, porque hay muchas cosas de las que me he arrepentido por hacer y no por hacer, pero tengo que... ¿Pero cuál te ha dado más duro? ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho? Una que no hice, una diligencia que no hice. Pues ya te acordaste. Sí, me acordé ahora mismo. Ajá. Hace años atrás había una chica que me gustaba pileta. Y no te atrevi. Y yo nunca me atreví porque ella como que puso como ese límite. ni a tirarle ni un indirecto. Porque no, pues esa tipa no va a nada, esa tipa es rusa. Nos encontramos como 10 años después. Y en coro iba y yo dije, diablo, tú me gustabas pila. Y yo, tú tenías que tirarte porque yo estaba entiendo a mí. Y yo, mierda. No, mentira. Qué dolor. Mentira, no lo hagas. Y ya no hay tiempo. Y ya no hay tiempo. Y ya está marrán. ¿Tú no viste la entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Nicole Kidman? No. ¿Qué le dijo? Que él le dijo, yo te recuerdo que tú fuiste a mi casa una vez con un amigo mío. Y ella le dijo, no, yo fui a tu casa porque estaba enamorado de ti. ¡Bárbaro! Y el tipo no lo creía. Y el tipo, pero ya ha casado los dos y el tipo no lo podía creer. No es fácil. La vamos a buscar ahorita para ver esa entrevista para que tú veas. Así pasa. El tipo seguía hablando y después decía, no, porque yo no lo puedo creer. Y ella le decía, tú seguiste jugando PlayStation ahí, no me hiciste caso. Y dice, es que yo no me voy a imaginar que Nicole Kidman va a venir y que a mi casa hay que atrás de mí. Y dice ella, bueno, pues yo te veía. Yo fui que le dije a la amiga mía que me lleve. Oye. Oye, qué locura. Se la puso en bandeja de plata y el brincante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Eso fue por negligencia ya. Dígame, mi hermano, ¿qué es lo que? Dos. Dale. Una, me propusieron sustituir a un hermano mío como alcalde y no lo hice. Ahí, ahí, ¿alcalde de dónde? De un pueblo en un municipio. Ya, pero alcalde pedáneo o alcalde alcalde? No, 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 síndico. Ey, bien. No te voy a llamar alcalde aquella vez. Ok. Y la otra, no haberme sentado en la silla y ser figura en el programa más premium de la República Dominicana en los últimos 30 años. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué no? El licenciado. sí, yo hubiese sido la teología de Correa, el viejo Ñongo y yo. ¿Y por qué no te sentaste nunca? Él siempre venía, pero no, no, se quedaba con el amor. lo que pasa es que tenía otro oficio en la casa de la catedrática o soy catedrático de la universidad y no, no, no descollé. No arriesgaste, no, que no arriesgaste. Sí, porque el hermanito arriesgó todo. Pues yo arriesgué todo, papá, yo arranqué. Era profesional, profesor universitario, catedrático. Ah, pero ¿y Pepe Sierra no era médico? También, graduado y de todo. Y desde que se topó con el teatro lo dejó todo. Y Bollero, Bollero era odontólogo profesional y soltó todo. Claro, pero que se va a ir y arriesgando. ¿Y tú crees que te lo van a poner así, en bandeja de plata? también es verdad. Dice que como tú no estás haciendo nada, te conseguimos un trabajo en la televisión. Yo era asistente en Oticaiza reparando lentes y dejé esto para de cambiar el humor. Y así digo. Asistente de reparación de lentes. Yo. Como asistente el que le pasaba el tornillito. Sí, un tornillo chiquito. Yo era el que lo buscaba con el dedo chiquito y yo dije, púcuti. Yo era el que no veía alibar del dedo para que se quedaran pegados. Sí, porque chiquito. No, que no es ese. A buscar en una cajita como de fósforo otro tornillo. Yo era el que le agarraba a los perros para que los pellen en una veterinaria y le dije, mentira, sé yo. Vélelo. Ey, pero es verdad, cuando yo arranqué, yo tengo un pana que arrancó conmigo y no quiso arriesgar su trabajo. Es que es así. Que no, que yo no tengo con quien dejar la niña y después me voy a calentar en el periódico, qué sé yo cuándo. Y yo le dije, no, pues yo sigo. Y al final me votaron, pero aquí estoy. Porque tú tienes que arriesgar algo. Aló, buenas tardes. Dejalo todo. Ey, manín, mi hermano. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Todo que es, todo bien. ¿Quién habla? Viejo, cada vez, cada vez que llegan estas temporadas, tú sabes que hay muchas fiestas de empresas. Sí. Bueno, cuando termine, yo recuerdo que hace un par de años, cuando se terminó la fiesta de la empresa, compartimos un taxi, una compañera y yo, mía, y yo. Ay, la déjate pasar. Cállate la boca, manín. Yo me muerdo hasta la boca cada vez que me acuerdo de esa manera. Porque, manín, me dice ella, que qué yo voy a hacer. Y yo le dije, con esto, tengo un dolor en unas rodillas. Déjame decir, llego a la casa. Como que era jugador que tú ibas, bárbaro. Sí, y me dice ella, ay, eh, yo voy, me voy a quedar aquí en casa porque mami no está y me voy a quedar burlilla. Pero si tú quieres, pasa por allá y nos volvemos 12 veces. Oye. Y te fuiste pa' tu casa siempre. Hermano, ella fue la primera que se quedó en el taxi compartido. Sí. Al otro día, fue que yo como que se capacité. Taxi compartido. Yo tuve ganas, tuve ganas, te damos un martillazo. Pero claro, Bárbaro, oye, eso que iba en un taxi, la amiga le dijo, ¿qué tú vas a hacer? No, me voy a acostar, me duele la rodilla. Al otro día fue que me... Aló, buenas tardes. Ya lo se la puso en bandeja. El manín. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Bueno, yo me arrepiento una vez cuando yo estaba jugando pelota con cuadritos, fuerte, rayado por todos los lados. Sí. Hemos ido a Pujer y Sol y hay un grupo de americanos y yo guardaba la rica que yo así en costilla echándole chubirme a los muertos. Eso está muy gordísimo. Rechacé a la gordita y la gordita se llevó el buen amigo que le hizo culo por todo ayer. Para que tú veas, se quedó con su papel. Es año pesado eso. En Nueva York, normal tu amigo por la gordita. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Lo chula que son la gordita. Ah, sí. Buenas tardes. A mí me encanta cuando tú dices... Habla conmigo. Buenas tardes. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? ¿En el 2017? Dímelo. En el 2017 yo fui al sentido. Conocí a mi ley. ¿Mi ley? ¿Al presidente de ahora? Sí. No relajes. En el 2019 me llamó, me dijo, coge para acá. No, eso es mentira tuya. Eso es mentira tuya. Hoy mi ley es diputado. ¿Legal, legal? Legal. ¿Diputado no? ¿El presidente ya? Yo soy Manuel Polanco. Correa me conoce y tú también, porque trabajamos en el estén juntos. Sí, claro que sí, pero mi ley te llamó. En el 2000, yo lo conocí en el 2016. En el 2019 me llamó, ven que tengo un proyecto. ¿Estaba casado con la mujer todavía? ¿Ya en esa época? ¿Con la de ahora? No, no, no. Porque ellos se conocieron ahora. Ella es una comedia. Pero hay una que es tuya. Y ahora, mi ley del presidente no tiene forma ni de colectivo. Oye, eso. Mi ley lo llamó, arranca para acá que hay un proyecto y él no fue en Argentina y ahora el presidente de Argentina. Wow, ¿en serio? Sí, es que la mujer de mi ley es actriz, modelo, morita y de todo. Pero bien. Aló, buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Dime mi hermano. Este prestigioso equipo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, mi hermano. Dime a ver, mi hermano, ¿qué es lo que hay? ¿Sabe quién es, verdad? ¿Quién es? Soy Francisco de los Santos, el karateka, tu hermano. el yudoka, dime de ti, ¿qué es lo que? Tranquilo, mi hermano, tranquilo, tú sabes que soy locutor. Dime a ver, ¿de qué te arrepientes? De nada, de nada, tranquilo, no tengo de qué arrepentir. ¿Con la dinámica? No hay dinámica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, manín. Dímelo, tú lo oí, pero tú lo oíste que le engoló. Recuerda que soy locutor. Ya lo sabes, lo tengo pendiente. Dime, Montro. Sustituye, señor, el botecho de medudía. ¿Qué es lo que? Te habla, te habla el clase media de Punta Cana, manín. Dime clase media de Punta Cana, ¿qué es lo que? Mira, de lo que yo me arrepiento tiene que ver contigo. ¿Que de lo que tú te arrepientes tiene que ver conmigo? Ay. Sí, manín, sí. ¿Qué pasó? Mira, tú y yo somos para y tú no te acuerdas. Dime que yo no tengo miedo, ¿de dónde? ¿Te acuerdas de Movie Max? Claro, pero ven acá, mi hermano, claro. Si yo no te hago una película, tú no la veías. A ti y a Raimundo. Claro, que yo te pedía. Cuando tú te has acabado durísimo, perdónenme ahora. Claro, yo te pedía una para llorar, una de suspense y una de karate. Exactamente. Yo me arrepiento de que en ese tiempo a mí siempre me gustó la actuación y esos eran los años míos de cuando yo tenía 20 años, yo tenía 23 años. Y no me dijiste nada. Y yo nunca, nunca te dije nada, loco. Nunca. Y yo no tenía forma de ayudarte, lo mejor que hiciste. ¿Tú hubieses? Guaya. ¿Es que en esa época a quién iba a ayudar? Si estaba arrancando. Señores, atención a la gente. Esto parecía toda ayuda. Sí, que a veces jalan a uno. Ricardo, abre aquí que, Ricardo, abre aquí que el don no está aquí, que esto está heavy. Si he pasado uno está bien. entonces está heavy. Hay gente que te agarra, mira, ayúdame. Pero si no hay chance, no es porque uno no quiera, es que no hay chance. Pero que llamen mujeres, que nada más están llamando varones. Aló, 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 llame mujeres, aló, abusadores. Dime, aló, 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 dímelo. Yo me arrepiento de hoy mismo, oye, qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Dime, mujeriego, ¿qué es lo que es? Estoy en un lugar haciendo turno y veo una dama que se ve bien comiéndome y hasta le llegué a preguntar el nombre y dije, bueno, después de que yo entro a consulta, salgo, seguro la voy a ver. Sí. No la ve más nunca, le he ido vuelta al centro a ver si la veía. Bárbara, tenía que tirar antes que saliera. Boba, ¿de qué tú te arrepientes? Tú sabes que el diablo es sucio y no duerme en su cama. Sí. Este programa hoy lo escucha el primo mío. Ajá. Una vaina así. Ajá. Yo me arrepiento de haberle dejado la casa donde vivíamos el primo mío y yo. Y tú te fuiste. Digo, Ricardo, no tenía que ser así, oíste. Abusador. Ricardo. 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 Era que lo prendiera, pero no era de maldad tampoco. Sí. Ya lo sé. No, pues fue de maldad que lo hiciste. Se fue hasta la gente de aquí. Mira, se le resacaron labios. Dime, Boba. Oh, oh. Vivíamos juntos. Él llegó del campo y un chance en la casa y yo veo que el primo mío normalmente se usa todo lo mío. Claro. Pero literal. Todo. Y yo, primo, ropa, zapatos, pantalones, Hasta la gelatina. Digo, primo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo tenía una novia, me dijo, tú vas a tener que buscarle una opción a tu primo. Te va tú o se va él. Ay. Digo, yo, no me voy yo. Entonces, hablé con él y le dije, primo, tu orgullo, el orgullo. El orgullo, sí, si va a ello. Le dije, primo, vamos a hacer una cosa, mire, yo voy a una mueblería y voy a hacer un sacrificio y voy a coger unos muebles fiados, ¿verdad? Y así lo hice. El vingate, en ese entonces, estoy hablando antes de yo de entrar en la televisión, hermano, yo cogí ciento y pico de miles de pesos fiados, entrate, una deberita, una estufita, una cosa, un dinero. Le digo, primo, cuando usted pueda, lo que quedó ahí, usted me lo, ¿verdad? Al pasito, no es que se va a desesperar. Oh, hermano, yo lo dejé ahí a él, claro, en la casa, por lo que pasa con depósito, casa con, ahí está él todavía. No, 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 él estaba en la casa, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ya él va a estar tranquilo, y va a estar bien, adivina, somos enemigos. ¿Y por qué? Porque él me dijo a mí que yo dejé una familia por una mujer. Oh, sí. Su primo celoso. No, no, es que tenía que hacerlo así, porque él en ningún momento ni pagaba casa, ni pagaba comida, él vivía ahí como. y ahora se lo ganó de no pagar un chulo. ¿Cómo? Ah, no, porque estaba ahí. Estaba ahí. Estaba en su apartamento. Sí, él me decía, primo, no llegué ahora, déme dos, sí, como los chinos, yo era chino en ese momento. Ajá, déme dos horas. Déme dos horas. Y yo tenía que estar sentado, esperando en mi casa, en el parqueo. Sí, exactamente, que él saliera con los ojos, jalao. Sí, digo yo, ya, primo, sí, ok, de eso me arrepiento yo, de haber dejado de la casa al primo y ahora son enemigos. Aló, buenas tardes. Ay, sí. Dime, espérate, deja ver si llamo una hembra. Me dice aquí, me dice aquí mi hermano Carlos Durán Padre. Sí, Carlito. Cuidado, tuyo en Perú. Mío, mío, mío en Perú, aquí, mío ya, de por vida. Mira una cosa, me dice, yo me arrepiento de no haberme puesto cabello cuando tenía 25, porque ya está en el juego, si me lo pongo, a ver si viejo es horrible. Es verdad, ya se le fue el tiempo. A usted no le sale, manilla de que pone ese. No, está fuerte. Y bien que te quedó, la vez que te pusiste más película. Sí, yo me puse mi peluquita, pero me quedé, me gustó más así, como ponérmela de vez en cuando, para una cosa, para variar. Para variar. Para hacer puntuales. Exacto, pero dejámelo de que fijo. Yo pienso que los hombres que son Calvys se ven sexy. Sí. Ah, Calvys completo. No, no. Tirapuya, tirapuya, tirapuya. Yo estoy en rehabilitación, Aló, buena. Yo siempre me he dicho. Ahora sí, llamo una mujer. ¿Eh? ¿Qué eres tu favorito? Espérate, espérate, súbelo, Amori, que no lo hablo. Habla maduro. Dime, mi amor, habla maduro. ¿Qué eres tu favorito, mi amor? Que tú eres tu favorito. ¿Yo soy tu favorito? Sí, claro. Ay, Dios mío, mira cómo me puse, como que estoy trancado, escondido en el clóset. Muchacho. Ay, se pone chivito. Dime, mami. Ay, se puso colorado. Mami, esa risita de chico, no tiene sentido. Pero no lo interrumpan. Dile que no lo interrumpan. Háblale con derecho. Tócame. Dame el mismo gol. Dime, dale, mamá. No, de verdad, él me pone así, pero de verdad, yo me arrepiento de qué. ¿De qué? De que no acepté en el momento una propuesta de matrimonio, pero, ¿qué te digo? Lo quería en el momento, pero ahora te quiero a ti. Ay, qué rico. Bueno, mamá, pero si es para propuesta de matrimonio, estoy tarde ya. en serio. Pero mira, amiga, amiga, disculpa la intromisión. Recuerda la vida del niño. Disculpa la molestia. Ya que no puede tener nada, disculpa la intromisión. Yo no dije que no puede tener nada, que no le puedo proponer matrimonio. Ajá, no le puedo proponer. No, 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 oye, entiéndame, yo dije, que ya que pasó eso, tampoco es que me interese. Claro. Que ya pasó el matrimonio, porque dime tú. No, yo te iba a decir a que le dijera lo que tú sentías por él. ¿Y dónde está el que te propuso matrimonio ahora? Él está, pero él ahora mismo es como, creo que ya de general. Ay, mi madre, qué malo, Dios mío. ¿Y qué era cuando te propuso matrimonio? Un cabrita. María Santísima, bye, mi amor, gracias. Un beso, mi amor, un beso, mami. ¿A ti te gusta un mameo? ¿Te gusta mamiar? Muchacha. Aló, aló, buenas tardes. Un mamiar, un mamiar. Un mamiar, un mamiar. Un mamiar. Un mamiar. Aló. ¿La gente de mí? Dime, mi hermano, dímelo. No, no te oyes la gente de mí. Ah. Ahora sí, qué es lo que hay, dime de ti, qué es lo que hay. Vuelve y aló, vuelve y aló. Vuelve y aló de nuevo. ¿Lájate de mí? Ah. Ey, me gustó, me gustó. La pizza. La puta ahí. Hola, amor. No, no, tranquilo, morí paz. Dímelo. No, no, ¿de qué yo me arrepiento? Sí. De no jugar loco. De no jugar loco. De no jugar. Sí, porque uno nada más quiere ganárselo, pero no lo juega. Sí, pero acuérdate que el que juega por necesidad, pierde por obligación. ¿De qué? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira? ¡Ay! ¡Ay! Está presa ya. ¡Ay! Yo sabía, yo sabía que esa John Pan no era de... Yo sabía que esa John Pan no era frío, A mí que esa John Pan no era frío, esa John Pan le puso más... Ya está presa, tú estás lista ya. Tiene el chantaje ahí para mí. Yo quisiera saber de qué se arrepiente el profesor Albert Mena. Pero no venga con el mundo. No queremos testimonio ahora. Ese sí tiene. Diana, aquí hay señal. No te vayas, tú tienes una ronca. Tú tienes una ronca muy buena. Aquí hay señal. Un programa en vivo, no puedo hablar de aquí, tengo que ser. Mírale la cara. ¡Ay! 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 No me hable de deporte. No me hable de deporte. Vamos a los rulos. Vamos a los rulos. Háblame de los rulos internos. Mira, así es que firman los detectives y uno no sabe que lo están grabando. ¿Tiene el fla prendido? Se me va a dejar ciego. More, me va a dejar ciego. Ricardo, profesor, adelante. Amor, tiene el fla prendido, Amor. Profesor, me arrepiento, vida real, vida real, vida real, de haber durado un año y medio, profesor, sin pasar por un play a Tradena. ¿Cómo así? Como están tuteando en Pulpicaz, en el barrio, jodiendo. No relajes, profesor. Profesor, yo duré. O sea, que puede ser que usted no esté firmado por Sinvergüenza. Profesor, yo duré desde los 12 años hasta los 3 y medio sin pasar por un play que es una edad súper buena. La más productiva. Pero fue por yo estar, profesor, haciendo coro. No, profesor, y haciendo coro. Y también por estar portándome mal, me pusieron el castigo de no ir al play. Ah, y yo no le paraba. Yo no le bajé en ese año y medio nunca. ¿Usted creía que esto es ya? No voy al play, gran cosa. No, juego punchado por mi casa y juego vistillas porque antes era sido una chencha. Y hoy usted a lo mejor tuviera un equipo de eso. Hoy usted fuera el firmado por los Yankees. Pero tuviera heavy. Cuando hubiera heavy hubiese llegado mejor porque de 12 años a 13 años y medio es importante, aunque antes, por lo menos en mi época, uno tenía hasta los 18, hasta los 20, hasta los 21 para filmar. No como ahora que uno tiene que filmar a los 16, si no está viejo. Claro. Pelucita, Michael Martínez, mi amigo, filmó profesor. ¿Sabes qué? ¿A qué da? A los 24 años filmó. Jugando aquí con la policía ya. No relajes. Ya él estaba aquí jugando con la policía, pero Alberto Batista, el bombo, el bombito de allá del 8. Óyeme, ese tipo filmó jugando molinete en el Olímpico. ¿Cómo se hace? ¿Jugando softball? ¿Cómo? Jugando molinete que tú sabes que con una bola queda a ciento y pico. El tipo tenía condición y llegó a doblear con los Epo. No relajes, profesor. Y Michael Martínez jugó ser mundial. Ahora dígame otra cosa. Sí, porque ya me dio con él. Ya, me diste con él si lo hago. Vamos al mundo. Llegaste a primera, pasa a segunda. Vamos para el mundo. Ahora dame la otra. Dame del mundo. ¿Qué tú te arrepientes? Que no hay sí. El viejo hombre. Ya Dios te perdonó. El viejo hombre. El viejo hombre cuando estaba activo. La gente tiene que tener testimonio de arrepentimiento. Sí, sí, sí. La gente le gusta valorar ese tipo de presión. ¿Verdad? Eso es lo que él no quiere entender. Me arrepiento un día que me dormí. ¿Cómo así que te dormiste? ¿Cómo va a ser? Ya, entendí. Yo entendí. Hombre, que no me llegaste. Claro, amor. Pero se durmió después de o no, o no, Ya te ve, antes de. Después del franco ayuntamiento. Ya te ve. Del primer lado. Ya te veíme, para mi casa. Ay, que se durmió después. Está con tu mujer ahí. Muchachos, no me pongas eso. Te me pones nervioso. Cada vez que tú pones eso, yo me doy un chuto. Está con tu mujer. Ponlo de nuevo, a Maury, que no te oí. Dios mío. Está con tu mujer ahí. Eso de un frío visceral. Y uno pegándose el teléfono así duro en la oreja. No vaya a ser que se oye. Profesor, entonces usted se durmió y llegó muy tarde después. Profesor, no, al otro día lejos. Hasta el otro día. Pues tú eres guapo. Pero es que yo no tenía compromiso con nadie en ese momento. el problema mío fue que yo me dormí y no le avisé y mi familia estaba preocupada, profesor. ¿Crees que me había pasado algo? Ah, eso no vale, Eso no vale, eso no vale. Yo llegué a mi casa una vez y mi mami tenía la copia de la cédula en la mano con mi policía. Ay, mi madre. Para salir, para salir a buscar. Para salirme a buscar ¿qué es donde yo estaba? Porque óyeme esto, me fui a brujar cuando yo te haciaba sin querer. cuando andan así en la calle, deben tener un familiar de confianza, una hermana. Yo tenía una hermana que yo le decía a todos. Que ya tú le tienes que decir, oye, me estoy bien, pero voy a dormir fuera a casa. Yo tenía, cuando yo vivía. Yo me andaba a tal location, profesor, y ese día fue que me dormí de verdad. Y borraste todo. Lo que pasa es que en mi época no había location en nada de eso. No había tampoco. Digo, no, en la mía tampoco en ese momento, pero ya hubo ubicación. No, yo cuando yo duré los tres años, yo duré viviendo solo cuando me botaron en la primera vuelta electoral. En la primera vuelta electoral en la elección me botaron. Yo cada vez que iba para el interior, porque yo salí, oye lo que yo hacía, yo salía de aquí del programa y tú me decías, vamos a pasar a Bacoba. Yo decía, tú tienes ropa que me sirva, así vámonos. Y me iba. Pues yo andaba con esta ropa. Eso es vida. Eso yo duré tres años. Porque nosotros estamos quitados, pero nosotros no estamos diciendo que estamos en la mejor vida. no, no, no. Hay otra vida, entonces cuando, por ejemplo, tú, Álvaro me decías, vamos, vamos, vamos para Zenobis que hay un sancoche y yo te presto unos bolos allá y allá nos bañamos y así yo me iba con el alma libre. Un alma libre. Pero yo llamaba a mi hermana que era la que se preocupaba por si acaso. Por si acaso. Dice a Bibi, voy para Zenobis con Álvaro Mena. Yo vengo el domingo. Cualquier vaina yo te llamo ya. Y yo ando con él y mandaba el número mío. Y mandaba el número de Álvaro. Cualquier vaina. Si yo no te cojo el teléfono, no llamo a Álvaro. Y ya yo me libraba. Claro. Pero nunca dormí sin decirle a nadie nada. No, a Nathalie yo no puedo. Yo no hubiese podido profesor. Yo un día le llegué tarde a Nathalie. Pero eso es lo que te digo. Yo me acuerdo, tú me hiciste un cuento. Usted porque cuando se encontró con Nathalie ya usted estaba mal. No. todavía él estaba rabia. Estaba chulo, que mierda. Nathalie cogió tres años de lucha conmigo y un día le llegué así tarde, profesor, y fue la última vez. No, profesor, no me dijo. Él cuando hace ese cuento se asusta. Dice, diablo, me diga la gente. Oye, qué pasa. Yo cojo para el Clunaco a compartir con dos amigos míos. Sí. Uno que llegó, Carlitos, que llegó de Estados Unidos. Dice, ¿cuánto? ¿Qué tenemos? Cenamos con Pedro. Pa, 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 pa. De ahí, profesor. Ahí viene el tema. Me llama Eduardo Santo. Oye, ¿quién? Eso es el canal de producción. Y le cogió la llamada al diablo. Eduardo me llama a mí a las dos de la mañana y yo digo, Dios, líbralo de que no le esté pasando algo porque yo no la creo. Y le cojo el teléfono. ¿Para qué lo cogiste? ¿Para qué lo cogiste? Que no le esté pasando nada. Y me dice, loco, aquí está Radame Espíritu que cumple años, coge para acá y cogimos para dónde? Para Coyote. Una discoteca que había ahí. África, perdón. ¿Te acuerdas dónde estaba? Para África, claro. África ahí, como es donde estaba el golgin antes. Ah, donde era punto G, abajo. Claro que sí. Sí, pero era la de abajo. Sí, la de este laíto. Estaba en el segundo piso en la plaza. Oye, y yo cojo para allá, profesor, y cuando yo llego, mamacita, está chiquito Timán en su prime. Lejos de aquí. Atención. ¿Cómo duele? ¿Cómo estás sin ti? Y tú en un mueble, y tú en un mueble parado con la corvette como un... En un VIP que había arriba porque esa discoteca tenía como un primer piso y un segundito piso guillado arriba, un VIP. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Cuando tú entraste a una fiesta y oíste, que le pasa a Lupita. no, no, no. Ya tú sabes que te echas a perder. Si quito Timán y Don Miguel, profesor. Oye, la combinación. Oye, la combinación. Tú quieres ser como yo. Miguel lo pegaba, cuando yo la hoja. Miguel lo no se ha pegado nunca. Nunca. El tipo desde que arrancó. Ese es como el de los rosarios de la música urbana. No, no. Él es el Antoni Santos de la música urbana. Exactamente. Es una cosa increíble. De la motora. Sí. Y entonces, profesor. Profesor, ya tú sabes, entonces yo llego ahí, pero Natali sabe que estoy ahí. Voy a pasar, felicitar que me dijeron. Yo me encontraba que era ambiente, profesor, Nueva York. Que uno no sabe cómo me hice. No, y cómo me voy ahí. No, un compromiso que tengo. Oye. Y es que yo comienzo desde las 12. Ya casi me voy. ay, ese ya casi voy. Peor aún es ese. Ese ya casi voy, es terrible. Mi mujer no lo aguanta ese. Cuando yo le pongo ya casi voy, ella trae el celular. Me dice, ya te voy. Ella sabe que ahí es que yo te iba a reír. Una y media. Mi amor, bajó chiquito y tengo a Miguel aquí que no quiere que yo me vaya a que vea, que quiere que yo vea un par de temas. A la una eso. Dos. Entonces, uno en su mente dice, bueno, yo estoy bien, porque ya yo le escribí. ¿Tú crees que tú estás justificado? ¿Tú crees que tú estás justificado? Sí, porque cuando tú estás en la casa, ella se duerme a las nueve. ¿Por qué si tú estás en la calle y son las dos y ella está despierta? Eso es otra vez. No hay forma de que tu mujer vea una película entera, porque ella a las nueve y media está cabeceando. Si tú estás en la calle y le dan las dos. No, pero que tú puedes estar en otra habitación y ella suele en la habitación y se duerme. Se duerme a la vez. Pero es porque ella sabe que tú estás en la calle. Desde las nueve y media. Pero si tú no estás ahí, ahí es que viene el bó. Le dan las dos de la mañana. Es así. Pero pensaba. Lamentablemente. Mira la otra justificadora. A las dos y media. Oye, ¿por dónde vamos? A las dos y media. A las dos y media. Un dos y media. Miguel no sube a las dos, pero yo le escribo a las dos y media y le digo, ahora fue que el hombre subió. Oye, ya no tiene media hora. Pero ya el Miguel está en su casa. No, está tocando. Su casa. No, el OC del Sol Largo. Prove, la cama es dinámica para no saber el cuento del padre. Óyeme, yo llegué a mi casa a las cuatro y media de la mañana. Y le voy ahora desde las doce porque fue mi error. Te fuiste lejos. Y salí de mi casa como a las nueve, vengo de una vez. Y abre con el teléfono. Tengo siete locas. No. Se metiste acá. Un ratón. Yo mandaba un video. Yo mandaba un video, agarraba el espíritu. Para cubrirte, para cubrirte, para cubrirte. Y yo mandaba, mi amor, que estamos aquí, espérate, que el hombre trae el cumpleaños. Y yo, espíritu, es que tú no se va ahora. Y espíritu no se va ahora. Y no enfoque para allá. No enfoque para allá. No enfoque donde están esas mujeres. No enfoque para allá. No enfoque para allá. Mucha ayuda. Cuando yo llegué a mi casa, profesor. Ya ni profesor. Ya está ya así, mira. Sentada en la cama, bro. Un sentada en la cama. Y uno va de descarado, claro que mi amor, la saludaron. Sí, la saludaron. Con besos, con besos. No, duro es, duro es cuando tú vas entrando. Duro es cuando tú vas entrando y están, están ni que acostar. Duro es cuando tú vas entrando y están ni que acostar y se paran como el Undertaker. Cuando tú vas por la uña, tú vas a decir, ¿Dónde tú estabas? El diablo. Ustedes son, ¿sí porque ella está acostada? Se supone que está durmiendo. ¿Quién cree que está durmiendo? Y ese cuarto frito. Y todo el pacitico y hace así como el Undertaker. ¿Dónde estaba el señor? Tú dices, el diablo. ¿Dónde está el cuarto frito? ¿Dónde está mujer de pie? Yo no sabía si bañarme o no bañarme para acostarme rápido y salir de eso. Y ven acá, y a propósito de eso, perdóname. Mira, señor, no hagas esto. Perdóname la intromisión y el intrusismo y todo. ¿Cómo está Eduardo? Eduardo está también quitado. está tranquilo, está tranquilo. Está en rehabilitación. Pero ya está. Está igual que tú. Está como tú o está en rehabilitación. en rehabilitación. No, espera una pregunta. Termíname el cuento porque estoy quedando. Oye bien, cuando yo hago así que no sé si bañarme o no bañarme para acostarme y salir de eso rápido. No te puedo acostar con ese bajo a juca. No, me doy un do de champú, dos ojos. Un do de champú, como con un jean que lo está grabando. Dice dos ojos champú. Me doy dos ojos para que me salga ese bajo a discoteca de arriba. pero eso cuando hago así que me acuesto pero eso le dije que me voy a dormir. Ella senta todavía y ni media palabra y ella ¿para dónde tú vas? Oh. Tú creyendo que es de la que tú estás acostumbrado que pelean y después también. no, parece que nadie va a dormir. Y a tu terrocha parece que nadie no va a dormir nadie. Pero esa es la mujer tuya, la chiquita. Es una amistadita, una amistadita. Y yo que no va a dormir nadie ya, tu mujer no echaste. Una mujer con trabajo al otro día directo tuve que quedarme sentado con ella ahí sin hablar ni pelear ni nada. Y yo con aquel sueño, profesor. Sentado hasta el otro día. Loco por acotarme. Yo con mi hermana dejé de dormir. no, 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 yo he hecho tanto lío en esta vida. Pero a veces uno se arrepiente de no haber hecho un lío. Sí, pero por ejemplo, cuando yo, mi familia. Cuida tu lengua, cuida tu lengua. Lo gasté, pero complacido. Tú sabes que yo fui a San Francisco, yo iba a San Francisco donde mi familia y había una jovencita muy bonita ella que no baila, que íbamos a los cumpleaños y bailábamos y todo. Claro. Yo la pretendía, pero yo no sabía que yo. Y la pretendía. Yo a mí me gustaba. Yo a mí me gustaba, pero que yo era un morenito desde ahí, de ese pedacito. Yo como que no califico aquí y nunca, y nunca. Menopreciándote. No, no, yo mismo me lo aprecié. Yo mismo me lo aprecié. No, yo no creo, porque ella es lo que le gusta es bailar conmigo, pero no creo que. Pasó el tiempo y luego yo le digo a una hermana de ella, diablo, yo siempre me gustaba a Gladys, pero ella siempre estaba enamorada de ti. Ay, ay. Sí, no, pero ella se casó. Ella tiene hasta nieto igual. Está vieja ya. Está viejísima. Pero estaba de buena. No relajes. Al tiempo, yo me enteré que ella también quería. Lo que pasa es que estábamos en una época. ¿Que ella estaba en usted? Sí. No pasó lo mismo, dijo Ñongo. Bueno, pasó prácticamente lo mismo. Diablo, y yo esa vaina me dolió. Como el cuento que tú hiciste ahorita de la Torga, me decía, diablo. Él nada más decía, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Una princesita, mi hermano. Tócame. Ay, sabroso. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De tú, te supo. Aló. Dale. Dale. El primero. Uno de qué me arrepiento y uno de qué no me arrepiento. Ok, dale. Dale el primero. De qué, de qué me arrepiento. Sí. De qué te arrepiento. De ahí me voy a ver un carro solo para comprarlo. Ey, ey. ¿Cómo va a ser? Porque no fuiste con mecánico. Tamaño, tamaño es rol. Eso siempre hay que llevar a su mecánico de confianza. No, 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 no. Terrible, terrible. Es un carro que cumplen cinco años y empiezan a dar fallos. Ay, ay, ay. Haz rehíces cuando prenden. ¿Cómo le arrepiento? Ahora pregúntame de qué no me arrepiento. ¿De qué no te arrepientes? Diabelo vendido, se desgrace. No vendió de una vez, por favor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígamelo, mi hermano. Oye, me invito, usted va a entender esta parte. En los tiempos de universidad, siempre hay una persona que tiene un movimiento, qué sé yo qué, movimiento fulano con fulano. Ajá. Sí. Y estando en la universidad, hubo un profesor que daba una de esas materias que son como lojas, que uno la coge y se duerme, y él tenía un movimiento. Sí, metodología de investigación científica. hay una mamurría. Dios mío, que una respuesta en una página desde lado y lado. Tú estabas ahí, tú estabas ahí. Sí. Increíble. Óyeme, el tipo está, no, que únanse a mi movimiento, que esto, que no va a ir bien, y únanse, ¿a qué va? Va a seguir este hombre, creo que anda en metro como nosotros, se va con nosotros en metro. Mi hermano, el tipo se pegó y ahora es el jefe del jefe de mi jefe. Ay, como cinco jefes no para llegar a ti. Me arrepiento, me arrepiento de no haberlo apoyado. Está en educación, el tipo, el jefe del jefe de mi jefe. Oye, el jefe del jefe es educado por tuyo, casi el ministro, exacto. Tiene mucha educación. Mario, pues tú no has dicho nada. No, ese es él. Yo amo. Ahora le vamos a preguntar. ¿De qué te arrepientes, nena? Ay, 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 ¿de qué te arrepientes? ¿De haber hecho o de no haber hecho? De no hacer paquetes. Mira. Mentira. No, tú sabes que a mí me pasó como como Albert, que me dormí, pero fue que no. Después de... Discúlpame, no, no, no. Fue que cuadra, déjame explicarte. Por eso yo me quedé callado. Sí, porque déjame hablar. Ay, pero qué susto. Tiene que ver con dormir, pero no como Albert, habíamos cuadrado como para Juntano, como para Salico, o sea, tú sabes, y yo estaba, mira, emocionada, un guapo, loco, de la nada, se me metió una, yo sufro de sinusitis, una alergia. Me bebé una loratadina y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahorita a las nueve, son las siete, no va a pasar nada, me lo voy a tomar ahora. Amor, dice que me acosté a tomar una siesta a las doce del otro día, de la mañana. ¿Del mediodía? No, de la mañana, de madrugada. Amor, que me levanté, que ese celular reventado y me dijeron, no, está bien, te lo pierdes tú, mi amor, no te preocupes, me bloquearon, amor, porque pensaban, pensaban que yo no quería jucar, pero no, porque yo me voy a dormir. Amor, hasta el sol de hoy, hasta el celo de hoy, el tipo me relaja y me corta los ojos, yo me arrepiento de que mierda, yo quería juntarme con el loco, yo quería conocer el loco. ¿por qué no te le tiras cuando lo veas? Que amor, no, pero es que ya, porque te inventas con su cotizadora, pues yo me cotizo mal. Pero es que él pensó que tú lo soltas. Yo le pedí disculpas, yo le pedí. Y él no te cree. Y él no, pero ya, me dice, no, ya, como que ya pasó el tiempo y yo, pues ya, su tiempo se perdió, mi hermano, coja un vuelo también. Oye, ¿qué es lo que tú le estás hablando fue el que te quitó el tiempo a ti? Pero se lo quité a él yo también. El amor es muy josa, hija. No, 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 me operé en los senos, que tú sabes, que me hice las mellivainas, estaba que vio como que la dinámica y que lo que yo, hermano, ruede. Oh, que suena. Con la rueda nueva, te quiso caer atrás. No, sí, claro, yo ruede, hermano. No va a paparte. Mire, su antialérico, a mí me dieron un antialérico de Sanchevere, en ahí un lunes y volví el miércoles. Hermano, mierda, eso es peligroso. Porque hay algunos como que no, pero hay algunos antialéricos. El que yo me tomo. Y a veces lucho con alergia para no depender de un mes. A mí me quilla depender de algo. Eso es fuerte. Siempre, pero por eso yo casi no tomo ni café. Yo tomo café uno o dos veces al mes. Sí. Que me quille. Yo dependo de esto, profesor. No, usted no ha probado la cosa aquella, fue mejor. Sí, una vez me dieron y yo le dije, no es por nada, yo estoy de acuerdo con que la legalicen. El problema es que si arranco, si me gustó y arranqué, me van a recoger los contenidos. Yo siempre he dicho que lo mejor del mundo no es probar. Usted no es probar. Yo mejor del mundo. Profesor, pero yo para dejar el cigarrillo fue con un psiquiatra. Pero oye, el doctor Socia, la ciencia, el doctor Papilla, me dio, tómese ese y me dio el Cirtec D. Sí. El de ese no. No, ese al revés, ese te pone así. Ese me pone heavy. Si me lo bebo de noche a las cuatro, estoy en pie hacia ti. Sí, yo te voy a decir una cosa. Ese yo me lo bebí una vez y andaba en el carro como en Night Drive a todo lo que da, como que estaba jugando PlayStation. Pero yo te voy a decir una cosa. Disculpa, amores. Yo tengo una legión de amigos que tienen ahora la que yo te lo comenté, Manín, la costumbre de fumar puros. Ah, sí, sí. Tú sabes que fumar puro ahora es una moda. Es una moda. Da un estatus. Da estatus. Inclusive, yo voy a algunos lugares y la gente me regala puro. Sí. Pero yo le prometí a Dios que yo no volví a fumar jamás en mi vida. Yo no vuelvo a fumar jamás en mi vida. Entonces, un amigo mío me dijo, tú tienes que abandonar esa práctica porque tú puedes tener muchas reuniones de negociaciones con gente que le gusta fumarse sus puros. Y yo le dije, hacemos la reunión pero yo no voy a fumar. Sí. Porque es que a mí yo no quiero depender de nada. Yo le prometí a Dios que yo no volví a fumar y yo no vuelvo a fumar jamás. Pero yo lo voy a confesar. Y me tienen loco. Me tienen loco. Pero ¿por qué fumar puro? Digo que a mí no me gusta hablar de eso. Pero yo fui a una fábrica una vez a hacer una actividad y me dieron una cajita y como yo no sé eso, mi cuñado me dijo que yo andaba como con 20 mil pesos en tres puros. Yo lo que me dan yo se los regalo a los amigos míos que fuman. Pero oye, yo lo voy a confesar. El cuento del primo mío de Zenogí. Yo estoy quitado, también por eso mismo porque yo no puedo hacer algo de que para el otro día de que no aparece más. Yo me vuelvo loco y me quedo ahí. Usted trae una gente de que mira el manín y de que salimos al otro día yo quiero saber cómo está y qué desayunó y de todo. Oye, el cuento del primo mío profesor, el de Zenogí. Sí. El viejo hombre que lo trajimos de allá y lo llevé para un sitio heavy. Ay mamá. El que estaba en el malecón antes. Ay, 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 ese mismo. ¿Para acá? Sí, el que se arranca. Sí, 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 sí. Ah, pero es dinámica. Entonces las mujeres eran pobres. Claro, y ahí ya uno tenía unos códigos y uno se juntaba por fuera. Claro que sí. Era más económico por fuera. Cuando llegamos al sitio están esas mujeres prendientes con unos tabacos de aquí a allá y dice el primo mío, bueno, aquí vamos a fumar y ton que nos joguemos. Diana, 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 ella nunca se ha ido, manito. ¿Cómo está? Tenía rato que no te veía. Ella recibió una llamada. Dice, ayúdame que vine grave. Vino flojosa, flojosa. Yo utilizaba esa traste. Yo, usted siempre ha sido tranquilo con eso de aquí porque yo veo como que aquí todo el mundo como que era terrible pero usted como que siempre como así en el sentido en el sentido de las chicas y todo. No es para que el discreto. Él nunca lo ha dejado. Es que usted está dando carpetas todavía. Claro, yo soy joven, claro, no tengo nadie que, ¿cómo que se dice? Nadie que me... Un compromiso, no tiene un compromiso. Lo tuve hace un tiempo pero ya ando perdido por el mundo. Se quitó, se quitó. Un tiempo quitado pero volví. El sistema me arrastra. ¿Qué? ¿Qué? Dije, el sistema me arrastra. Qué buena idea me da eso. Ayúdame que estoy grave. ¿Cómo? Ay, 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 señores, seguimos, seguimos. ¿De qué tú te arrepientes? ¿De qué tú te arrepientes? De no haber hecho. Pero que de que tú, ¿qué? Que tú no invitas. De cualquier persona, de no haber, de años, no me atreví. ¿A ti se te han salvado alguna? Sí, sí. Y tú dices, diablo, ¿qué pasa esa cosita? No, y me tocan después de años, que yo digo de años, pero no era ahora, era 10 años atrás. Ahora no rendimos igual ninguno los dos. Todos ya no tenemos el mismo. Claro, ya no. Como dice Chedi y Sergio, ahora después de viejo nos vamos a juntar. Exacto, exacto. Hay veces que tú dices no, pero ahora no. Última llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dímelo. Oye, yo me arrepiento como la señora, una joven señora que llamó hace un rato. Ajá. Que cuando me propusieron matrimonio, mi primer amor, dije que no. Ay, ay. Queriendo. Y queriendo. ¿Y por qué le dijiste que no? ¿Y qué fue? Bueno, porque éramos muy jóvenes, ni tres. Ah, eso pasa muchas veces. Pero, ¿y ahora dónde está él? Él vive aquí en Dominicana, pero está casado también. ¿Y tú? Ambos hicieron su vida. ¿Y tú también estás casado? Sí, también. Pero te digo algo. ¿Qué? Igual que ella, tú eres mi crush. Ay. ¿Pero a quién usted se refiere? Ay. Pero Irving, pero tú eres muy querido, Irving. Irving Alberti de Aracena. Cogí ahí. Ay. Para que no se me olvide. Cogí ahí. Ella te doble, te y el crux. O sea, o sea, lo pepe. lo pepe. Entonces, tu debilidad son las gordas. Sí, sí. Explícame eso, Rafa. No, yo desde temprano, desde adolescente, mi debilidad ha sido la mujer gorda, todo el mundo lo sabe. Pero gorda, gorda o gordita. No, 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 espérate, gordita, bien, bien puesta, bien, 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 bien repartida. La mujer es flaca para mí que la mantenga su papá. ¿Es verdad? Sí, 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 yo tengo un pana que lo que le gustan a la flaca y hay otro que somos. No, a mí, a mí mi mujer, Patricia, que se me está viendo al lobby, mi amor, allá en Bunda Cara. ¿A tu esposa? Sí, gordita y todo el mundo sabe, la amo, la adoro y donde quiera voy con mi mujer así, al lado mío. Agarra ahí. No, mi gordita siempre. Es que a ti te gusta agarrar masa de noche. Sí, no, lo que pasa es, oye, es que es lo que pasa. Yo comí poco cuando estaba pequeño. Sí. Entonces, yo todo, sí, yo tengo todavía como un hambre agacharse, sí. Pero, yo lo demuestro ahí, yo digo, todo lo que tiene que ser, que mujeres grandes, sí, grandes y fuertes. De que tú nunca me vas a mí con una mujer, que así como. Siempre cuanto bate, profesor. Siempre. Yo soy categoría cinco manejando mujeres. Es verdad. En la licencia, categoría cinco. Veí, grandes y pesados. Catorce gomas para allá. Claro que sí, hay gente así, pero hay gente así, de verdad. Yo tengo pocas cosas con la gente flaca así también. Ah. Porque no me llama la atención. No, no, las mujeres flacas. No, no, señores, yo puedo decir. He hecho, claro, evidentemente aquí todo el mundo ha hecho cosas que han salido de su patrón, pero lo normal es que no. Yo rechazo a mujeres flacas. Así, rebotado. Sí, en los coros, en los coros. ¿Te toca eso? Sí, me toca eso. Y yo, eh, eh, seguimos. Y le hago coros, fuá, risa y cosas, y a la hora de nada, no, ni beso, ni beso ni nada. Me da lástima como abrazar así como. ¿Quién yo? Oh, 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 oh. No, porque para los colores. ¿A usted le gustan las flacas? Flacas. No, yo soy una persona que yo no ando de que, de que midiendo vainas. Si me gustó, me gustó. Si me gustó, me gustó. Dí que boquetándal. Sí, así eres el viejo hombre. Pero así también. ¿Tú eres boquetándal? No, boquetándal. No, yo, hicimos química, hicimos química. No, tú no eres boquetándal. pero de boquetándal en el mal sentido no. O sea, di que lo que sea. No, di que lo que sea. Pero tú andabas con un catálogo en ese celular. No me digas que tú eras boquetándal. Ey, ey, ey. Se te capó, se te capó un dato ahí. Claro que se me fue una vez. Se te fue un dato. Yo quiero saber quién fue que me lo convirtió. Eso es lo único que yo quiero saber. ¿Quién fue que lo hacía? Fue Dios. Dios lo recogió a tiempo y nos está recogiendo. Pero tú tenías un catálogo bueno, no vengas a decir ahora que fuera ahí. mi amor, pero no boquetándal en ese sentido. O sea, que yo no, si me gustaba por ejemplo Indecita, o Blanquita, o Rubita, o sea, si hacíamos química. Lo tuyo es que en esta fecha, papapaparapararaparararara. Sí. Papapararara. Gracias.